En este lado se ensuye o no más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estás Andy? Aquí, en Vente. ¿Dónde nos hacemos? De 5 minutos Ah, no, entonces pongamos aquí las cosas, vea Escarga ya, tomes las fotos, ya está y se vuelve Para que se devuelvan Voy a volvernos despacio para tu mamá Es solo 5 minutos y uno Listo Guau, esta playa es Planita, planita Camina uno y no se hunde Guau Playa Macao República Dominicana República Dominicana Guau Me tengo que salir de la playa porque tenemos que volver a los bukis Ya está llamando el guía Entonces es mejor Guau No tuve tiempo de recorrerla Como debe de ser Tampoco tuve tiempo de traer el drone Pero Desde acá se aprecia la majestuosidad De esta playa Gente de todo el mundo La llama Macao República Dominicana 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 Necesitamos llegar otra vez hasta los bukis Julieta Te amo ¿Cómo les pareció la playa? La mía era negra La mía era negra Uy Estaba llena de lodo Te amo Algo Madre Decida Darte Gracias por ver el video.